Buenas tardes. Es importante que la población de ICA conozca el tema del compromiso que tienen ustedes luego de haber escuchado y recibido algún documento de parte del alcalde con respecto a las compactadoras. Cuéntenos, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por la posibilidad. Sí, pues como usted bien lo dice, el día jueves, a petición del alcalde y del congresista Miguel Ángel Elías, nos reunimos con ellos, algunos funcionarios de la municipalidad y un par de regidores, me parece, donde pusieron en conocimiento algo pues que ya es conocido por toda la ciudad, la no aceptación de parte de los regidores de esta donación de, se habla de 15 unidades vehiculares, se hablan de 10 compactadoras, una barredora, dos ovnius y dos cisternas, si mal no recuerdo. Entonces el alcalde nos expuso, bueno, esta situación, esta posibilidad de esta donación y que nosotros como consejo si pudiésemos aceptar esa donación. Entonces, para ir poniendo las cosas en contexto, esto ha sido una reunión meramente de coordinación y de poner en conocimiento de estas situaciones. Lo que nosotros le dijimos es que todo pasa por una formalidad, que esto tenía que iniciarse el trámite ante el gobernador regional, él como gobernador, como ejecutivo, tenía que recepcionar en primer término todo el expediente y me imagino que el gobernador lo que va a hacer es pasar a su asesor legal, al gerente de presupuesto. ¿Cumplió con entregar al día siguiente la documentación? Él se comprometió hasta el día viernes, pero mire, hoy día es día martes 2 y tengo conocimiento, por lo menos hasta las 10 de la mañana, que no había ingresado. ¿O sea, todavía no ha ingresado en el documento? Formalmente no ha ingresado, y mucho menos acá al consejo. Porque ya hay una expectativa que ya estarían a punto ustedes de poder apoyar. Nosotros, señora Marilu, tenemos que, como le digo, primero ingresa ante el gobernador. El gobernador se va a tomar su tiempo porque él va a tener que enviar ese expediente a sus respectivos asesores, sobre todo asesoría jurídica, que tendrán que evaluar toda la documentación y ver si la misma está correcta, se marca dentro de la ley, dentro de las competencias. Una vez que pase ese primer filtro, el gobernador podrá enviar ese expediente para con nosotros, para con el pleno. Entonces nosotros acá también tenemos que pasarlo por otro filtro, que es nuestro asesor legal. Y luego de eso también podemos pedir todos los documentos, todos los informes que nosotros creamos necesarios. Nosotros tenemos que tomar una decisión, pero bastante informados y teniendo las ideas bien claras. ¿Qué tiempo va a demorar todo este trámite? Dependerá, mira, así como te digo, si hasta el día de hoy todavía el alcalde no ha ingresado formalmente. Ponte que ingrese el día de hoy, no sé cuántos días el gobernador tenga el expediente. O sea, no es que van a aprobar a ojos o a ojos. Porque no, tampoco, no, no, yo sé que la cosa vaya quedando clarísima. Nosotros vamos a hacer todo de acuerdo a la ley, ¿no? Nosotros no tenemos por qué estar o a favor o en contra ni del alcalde ni de los regidores. Nosotros tenemos que tomar la decisión mucho más justa, más sabia, más correcta, pero que esté de acuerdo a la ley. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que ustedes puedan, como consejo o una comisión del consejo regional, pueda ir a las aduanas y ver in situ las maquinarias en el estado que están, que han llegado? Eso lo hemos coordinado con los asesores del congresista Miguel Ángel Elías, porque ellos también están inmiscuidos en estos temas de coordinación, que puedan tratar de alguna manera a canalizar ese pedido. Porque sí, yo quiero ir y hay otros consejeros que queremos ir, pues se hablan de 15 máquinas, pero luego dicen que solamente hay 5 que han llegado en una primera lote, en una primera etapa. Y queremos ir a visualizar, porque hay gente que dice que son máquinas inservibles, que son en estado calamitoso, prácticamente chatarra. Hay otras versiones que dicen que están en buen estado, en un óptimo estado de conservación. Entonces queremos ir a visualizar. Esa es una parte de las, digamos, de los recaudos que vamos a tener para ir, pues, teniendo las ideas claras. ¿Y en cuanto a lo que sería el pago por desadonaje por los días que han estado...? Ese es un tema también que se está un poco malinterpretando. Con este oficio que yo les estoy dejando a ustedes en copia, el oficio 0755-2017, el alcalde, en la parte final del mencionado documento, dice, bueno, que el Consejo Regional pueda sesionar y acordar la aceptación de la donación con el compromiso que nuestra municipalidad asuma los gastos de flete y desadonaje. Entonces, ese es, digamos, el compromiso que está firmado por el propio alcalde. Entonces, él en el documento nos dice eso. Y ahora por ahí se habla de que será el gobierno regional el que tenga que asumir esos costos. Y en ningún momento se habló de eso. Entonces fue una de las primeras cosas que quedaron claramente estipuladas. Porque esos temas de desadonaje, de flete, de esta donación, tienen que ser asumidos por la municipalidad. Por lo menos eso es lo que nos dijo el alcalde, ¿no? Ahora entendemos de que si va a ser beneficiada la provincia de Ica, bueno, tendrá que ser pues la municipalidad provincial la que asume estos costos. Porque yo entiendo. Ahora, si va a asumir los costos el gobierno regional y de ser todo positivo, oiga, también las otras provincias pueden decirlo, ¿no? ¿Por qué no hacemos un reparto equitativo de la maquinaria? Palpa necesita, Nazca necesita, Chincha, Pisco. Entonces, porque el gobierno regional no solamente puede hacer, este, una, un, digamos, un pago a favor solamente de una municipalidad. Si no, el gobierno regional tiene que proveer apoyo a toda la región. Así que esperemos que el alcalde, pues, honre su palabra que está expresada en este documento y sean ellos los que paguen en los temas de flete y desadonaje y ojalá que esto no se convierta en un punto que vaya a truncar este avance, ¿no? Ahora, consejero, se ha visto en los últimos días uno de los funcionarios de la empresa D-Starsac aquí en las instalaciones del gobierno regional. ¿Han podido ustedes conversar con él? ¿Ha llegado el señor Barrios a conversar con ustedes sobre su situación? Buen punto, el que usted toca, el señor que usted dice, me parece, que ha sido filmado, que ha sido fotografiado, pero acercándose a la oficina, me parece, de la gobernación. O sea, no a los consejeros. Que quede claramente, valga la verdad, aclarar el tema, que jamás han buscado un acercamiento con nosotros como consejo. Yo soy consejero delegado, ni conmigo, ni, bueno, no lo sé si con algunos otros consejeros. Pero, si ellos están buscando un acercamiento, me parece, no sé, ilógico, ¿no? Porque nosotros no tenemos que ver nada con D-Starsac. Nosotros no tenemos que ver los temas internos, los líos, ese contrato que estuvo mal hecho, que es leonino, no sé, esos son temas de la municipalidad. Y son ellos los que tienen que ver si van a romper ese contrato, o lo van a seguir manteniendo, no lo sé. Entonces, que venga un personaje ligado a D-Starsac a buscar acercamiento con el gobernador y en algún momento quizá pretendan hacerlo con los consejeros, de verdad que me parece un poco ilógico y no le encontraría sentido, ¿no? ¿Su punto de vista?